Zócalo Piedras Negras presenta Cena de fin de año termina con mujer herida con arma blanca por su propio hermano. Se incendia vivienda del fraccionamiento Cumbres, bomberos salvan dos perros. Ponen a disposición del Ministerio Público a detenidos con pirotecnia. Joven toma la camioneta de su madre y se vuelca. Roban mil pesos en Car Junior y causan daños. Vigilaría, policía preventiva, ruta fiscal durante retorno de paisanos. Esta información y muchísima más a continuación en la segunda emisión de Telezócalo Dominical correspondiente a este primer día del año. Confianza, precio y calidad. En Pemex se encuentra eso y mucho más. Confianza, precio y calidad. En Pemex se encuentra eso y mucho más. Pemex, tu estación de confianza. Les saludamos con una temperatura de 25 grados centígrados, 77 grados Fahrenheit. Hoy la máxima fue de 26 grados centígrados. Para esta noche esperamos una mínima temperatura en los 14 grados centígrados. Después de haber tenido un día completamente soleado, muy agradable. Bueno, pues el día de mañana espero un día con temperatura mejor. Y es que la máxima será de 28 grados centígrados. También un día nuevamente soleado. La mínima por la noche en 11 grados centígrados, 52 grados Fahrenheit. El martes 22 la máxima, 72 grados Fahrenheit. La mínima en 8 grados. El miércoles 22 la máxima nuevamente. Con una mínima de 6 grados centígrados. Dos días soleados agradables. El jueves continuaremos con este solecito, picocito. La temperatura subirá a 19 grados centígrados. Hasta ahí llegará el termómetro el próximo jueves. La mínima será de 7 grados centígrados, 45 grados Fahrenheit. Y no tenemos probabilidades de lluvias. Esto fue el pronóstico del clima. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a la segunda emisión de Telezócalo Dominical. Estamos listos con la información que usted escuchó en nuestros titulares y, por supuesto, muchas noticias más. Así es que gracias por acompañarnos. Saludamos, como lo hicimos en la mañana, Paloma Vega y servidores Mundo Garcelara. ¿Cómo te va, Paloma? Buenas tardes. Muy bien, compañero. Muy buenas tardes. Excelente con esa temperatura para ser 1 de enero. Muy agradable en 25 grados actualmente. Pero sí llegó la temperatura por allá de las 5.20, 5.22 de la tarde a los 26 centígrados. Si se cumplió el pronóstico, esta noche, pues digamos que aunque estará fresca, soportable, agradable en 14 grados centígrados. Y el resto de la semana, pues tendremos temperaturas agradables y soleadito. Pero hay que tener cuidado porque se confía uno, se pone ahí en el solecito, empieza a generar algo de calor y luego le entras a las bebidas frías con hielo y provoca lo que te pasó a ti, Paloma. Lo que me pasó a mí, que no dejamos de comer ese hielo, que somos adictos al hielo. Y debemos de cuidarnos más todavía. Pero bueno, esperamos que usted no sea parte de las estadísticas, que se cuide, sobre todo en las noches también, tarde-noches. Sí, en la tarde-noche porque de pronto hacemos confianza y no cargamos, como el día está soleadito, está picocito el sol, no cargamos la chamarrita ligera, un rompevientos o algo que de pronto pudiera aminorar este, o más bien darnos un poquito de calor cuando de pronto regresamos a casa ya por la noche, 8, 9, 10 de la noche, y eso es lo que también provoca que nos estemos enfermando. Buen punto ese también, efectivamente, Paloma, qué bueno que lo comentas. Bueno, vamos a ver cómo están los cruces internacionales, antes de ir con nuestro compañero Armando Valdés, porque tiene mucha información importante de carácter policíaco. Ya están regresando los paisanos, eso parece porque ya están las filas nuevamente por los dos puentes. En el caso del número uno, pues ahí puede ver usted la imagen, se lo decimos a sus amigos en radio, está lleno ya el puente número uno. Ojalá que alguien nos diga hasta dónde están las filas por las calles del centro de la ciudad. Por lo que corresponde al puente 2, el puente Coahuila 2000, vamos a ver la imagen enseguida en tiempo real. Ahí está, mire, los dos carriles de Piedras Negras y Golpas, llenos, bueno, prácticamente está la mitad del puente, un poquito menos de la mitad, pero los dos carriles, lo que sin duda va a ser una constante en los siguientes, ¿qué les gusta? 3, 4 días de esta semana, así va a estar el flujo vehicular para regresar a los Estados Unidos después de las fechas de Navidad y de fin de año. Las 6 de la tarde con 6 minutos, 25 grados la temperatura. Le invitamos a que se comunique con nosotros. Hay un centro de mensajes y WhatsApp que estará disponible durante este espacio de noticias para que ustedes estén en contacto con nosotros. Y nosotros con mucho gusto poderle responder, es el 878-122-2222. Y bien, vamos ahora a la línea telefónica. Está nuestro compañero Armando Valdés, listo con su reporte. Feliz año. Muy buenas tardes, compañero. Muy buenas tardes, Paloma Vega. Feliz año nuevo a ti y también al Mundo Barça, a sus familias, y a toda la audiencia de Radio Zócalo. Pues ya iniciamos el año 2023 y lo iniciamos con noticias. Antes de concluir esto, prácticamente está madrugada, una joven resultó lesionada después de que fuera una bajeada por uno de sus hermanos o su cuñado, ya último lo voy a indicar a uno, después de que se protagonizara una riña al calor de las copas. De hecho, eso ocurre en lo que es en la colonia Valle Escondido, según se informó por parte de las mismas autoridades policiacas. La mujer fue trasladada a lo que es al Hospital del Seguro Social. Explicó a los paraménicos, a los elementos policiacos que se encontraban cenando y que posteriormente, bajo el calor de las copas, comenzó la discusión. Entonces, entre los mismos, cuando ella trató de detener esa riña, resultó lesionada. La mujer se fue identificada como Esmeralda N, de 30 años de edad, y el caso se registró en la calle Tresnos, en la colonia Los Olivos. Como probable responsable de estos hechos, fue señalado su cuñado, ya Claudio N, a quien logró identificar tras la situación que aconteció. También, hablando de Año Nuevo, prácticamente inició con un incendio registrado en la madrugada en lo que es en la colonia Coros, cuando un domicilio que se encuentra ubicada en ese lugar se incendió, y aparentemente por causas desconocidas. Fueron los hechos en la calle Ombud 1022 del sector a Coros. Cabe hacer mención que el domicilio se encontraba vacío, y este estropear a Adriana Gómez, que al momento de los hechos no estaba. Y la situación que ocurre, pues prácticamente los bomberos salvan, o logran salvar a dos perritos de la raza PUC, que se encontraban al interior de este domicilio ubicado en la colonia Acor. También esta mañana otro domicilio en la colonia Valle Escondido, se recibe incendio, se reporta ese incendio en la colonia Valle Escondido, también con daños materiales de consideración. Es decir, pues prácticamente iniciamos con los siniestros aquí en la ciudad de Piedra Negra. También en otra información registrada el día de hoy, también pues elementos del Departamento de Protección Civil, elementos de inspectores municipales, decomisaron una gran cantidad de cohetes que eran para la venta. Estos se registran en la colonia Acor también, según la información, los detenidos son Rogelio, de 25 años de edad, y Alberto, de 32 años de edad, arrestados en Mar Muerto y Calle Mediterráneo. Ahí se les aseguraron ocho paquetes de cohetes tipo paloma, con diez palomas cada uno, cuatro paquetes tipo jul con veinte unidades cada uno, cinco paquetes cañón con ochenta, diez paquetes de chistas con cincuenta, además sesenta chifladores, veinticinco bolsitas de cohetes, ellos fueron detenidos por los inspectores municipales, con una exposición de las autoridades de seguridad pública, y estos lo harían a su vez al Ministerio Público. Hasta el momento, bueno, podría ser esa la causa o la situación que se reporta en contra de estos sujetos. De ayer por la tarde ya se confirmó cómo ocurrió este accidente ideal, donde un jovencito que tomó sin permiso la camioneta Tajo, de su madre, la señora Gloria N, de cincuenta años de edad, indicó que estaba lavando ropa cuando su hijo de nombre Leonardo Daniel le indicó que iba a ir con los amigos. Cuando ella se asoma por la ventana, confirma que su unidad Tajo ya no se encontraba en su lugar, y posteriormente, cuando la estaba reportando, el sistema de emergencia novecientos once, como robada, ya que prendía civilidades, le dan a conocer que se había volcado ahí en el bordo de Defensa Norte, a la altura de la colonia, en la caja de división del norte, a la altura de la colonia Las Argentinas, y bueno, donde le señalan que es su hijo, de nombre Leonardo Daniel, quien la había tomado y que bueno, que no se dejó atender por los paramédicos, pero más tarde ella misma lo lleva al hospital del seguro social para su atención médica. También esta mañana, sujetos desconocidos robaron la negociación denominada Cards Jr., ubicada en Libramiento Pérez Treviño, y lograron llevarse mil pesos en efectivo que había en la caja registradora, además de que cometieron daños en la puerta principal, quebraron el vidrio de la misma, y posteriormente los sujetos lograron entrar para llevarse esto en lo que había al interior de la misma, por lo que ya las autoridades policíacas ya tomaron conocimiento del hecho, y van a tratar de buscar mediante las cámaras de vigilancia o las cámaras de negociación, este es quien podría ser el probable o los probable responsables de los hechos, aunado a que también la cajera, pues mencionó que habrá, la supervisora, perdón, mencionó que habrá de realizar un arqueo de caja, pues aquí, el mundo, Paloma Vega, la información policíaca más importante generada hasta el momento. Armando, muy feliz año para ti y para tus hijas, que te la pases muy bien este 2023, y Armando, preguntarte, en el caso de estos jóvenes que traían los cuetes, como luego lo decimos, no van a ser consignados ante el Ministerio Público, nada más van a pagar una falta administrativa, Armando. Yo te digo, pues dime a lo que te estábamos comentando, podría haber una sanción solamente administrativa, porque esto es un uso de tirotecina, sería tras los puestos a disposición del Ministerio Público Federal, pero como se puede observar, no es contrabando, entonces tampoco es algún, no se justifica como algún delito, es solamente una falta administrativa, la que se lleve a cabo, la que se le cobre a estos dos sujetos, no sabemos qué tan alta es este tipo de falta, bueno, ya le tocaría a la gente de la presidencia, saber cuánto estaría esa falta administrativa, porque es una gran cantidad, y no es un delito andar vendiendo puestos, a pesar de que está prohibido, no se justifica como delito en la legislación todavía, está y no entendido, así que estos jóvenes serán sancionados en la presidencia municipal, o al menos que los consignen por delito de amenaza. Ya sabes. Bueno, pues vamos a ver entonces en qué queda por lo pronto. Muchas gracias Armando. Muy buenas tardes, también se dice en el tratado de familia de CACO, gracias, buenas tardes. Bueno, en este caso, ya explicaba Armando, no van a ser puestos a disposición del Ministerio Público por la comercialización de estos productos, que están prohibidos su venta y su uso, en piedras negras, sí le van a aplicar una multa fuerte, y yo creo que también le va a impactar fuertemente toda la mercancía que le quitaron, porque no creo que se la devuelvan. No, la verdad no creo que la devuelvan. Y es de conocimiento de todo que esto está estrictamente prohibido, sobre todo en la mancha urbana, y bueno, pues esperemos a la autora que haga lo que le corresponde, nada más. Pratiqué en la mañana vía WhatsApp con el coordinador de inspectores, Gerardo Velásquez, con la finalidad de tratar de entrevistarlo sobre los operativos especiales que hicieron en fin de año, y ver cuántas personas más, así como estos sujetos, detuvieron llevando o vendiendo pirotecnia prohibida. Me decía que bueno, estaba también dando vialidad en la fila para el puente internacional, y que se le complicaba un poco, pero sí me dijo que habían detenido un total de cuatro, habían asegurado cuatro casos, me imagino que estos de la colonia Cumbre fue uno de ellos, y además de otros tres. Entonces vamos a darle seguimiento a esta información, también para ver qué nos explique él, si nada más van a ser multados, si van a ser puestos a disposición, o a ver qué va a pasar con las personas sorprendidas vendiendo, comercializando este tipo de pirotecnia, que como bien dice Paloma, está prohibida, aquí se le dio mucha difusión, ya vio usted lo que reportábamos en la mañana, el incendio de esta palma, que pudo haber sido a causa de un cohete precisamente, entonces vamos a ver qué pasa con esta información, porque sí hay que darle el seguimiento puntual. Vamos a hacer una pausa, son las seis de la tarde con 15 minutos, tenemos información importante sobre las medidas que va a implementar el municipio, precisamente por lo que veíamos del regreso de los paisanos, qué es lo que van a hacer en la ruta fiscal, y una nota muy buena, una nota bonita, le vamos a decir quién fue la primer ciudadana, porque fue una mujer, se lo adelantamos que nació aquí en Piedras Negras, ya le tenemos las imágenes, le tenemos los videos, y le tenemos los datos de esta primer niña, que nació en las primeras horas, no fue en los primeros minutos, se tardó un poco en hacer, sí fue en las primeras horas de este 2023, regresamos con esta información después del corte comercial. En esta temporada de Frentes Fríos, hay cambios bruscos de temperatura, lluvia, vientos, heladas, nieve, e inundaciones, con Frente Frío no me confío, por eso siempre escucho el pronóstico del tiempo, abrígate bien, para reducir el riesgo de enfermedades respiratorias, con la Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional, estamos prevenidos, gobierno de México, los nazis crearon las metanfetaminas, para convertir a sus soldados, en seres incansables y deshumanizados, bajo su efecto, el ejército nazi inicia la peor guerra de la historia, y crea los campos de exterminio, hoy el cristal se usa para controlar la mente de jóvenes que buscan placer, y la de jornaleros y maquiladores, que buscan energía para trabajar día y noche, busca la línea de la vida, 800-911-2000, para vivir feliz, no necesitas meterte en nada, la información en manos del gobierno, nos pertenece a todas y todos, como lo escuchas, tú, yo y cualquiera de nosotros, tenemos derecho a solicitar y obtener toda esa información, es pública, ingresa a plataformadetransparencia.org.mx, o llama al TELINAI, 800-835-4324, si alguien te niega o impide acceder a la información, acércate al INAI, es el organismo autónomo encargado de defender nuestro derecho a saber, ejerce tu derecho y toma el control de la información pública. Bueno, le adelantaba que la policía preventiva municipal va a llevar a cabo una vigilancia especial en la ruta fiscal, con dos objetivos, uno, agilizar precisamente el tráfico de paisanos y de otro tipo de automovilistas, que circulan por libramientos Fausto Zeta Martínez y Venoceno Carranza, pero también para evitar robos, de que se han quejado en años anteriores, los paisanos que precisamente se encuentran en la fina, escuchen. Ante el elevado número de paisanos que se contempla, usen a piedras negras para retornar a los Estados Unidos, sobre todo en los primeros días después de las celebraciones por el Año Nuevo, se destinará una vigilancia especial en la ruta fiscal. De acuerdo al secretario del Ayuntamiento, José Hermelo Castillón Martínez, además de agilizar el tránsito y vialidad a lo largo de los libramientos Fausto Zeta Martínez y Venustiano Carranza, también habrá rondines de la policía preventiva. Lo anterior debido a que en años pasados, algunos paisanos que estaban en las largas filas, habían sido víctimas de robos por parte de residentes de las colonias cercanas, razón por la cual en esta ocasión, se tendrá una vigilancia mucho mayor. Asimismo, en lo que compete al área de tránsito, la instrucción es, en la medida de lo posible, evitar que el congestionamiento vial afecte de gran manera el tráfico comercial de esta frontera hacia la Unión Americana. E incluso advertimos ya a la propia Dirección de Seguridad Pública Municipal sobre una vigilancia especial o una sobrevigilancia a la altura de la ruta fiscal en el sector, desde la salida del Puente 2 hasta por lo menos el Juzgado Federal o lo que es el área del Juzgado Federal, por las situaciones de incidencias que años atrás, recuerdo, se presentaban con algunas robos que se pretendían cometer a las personas que estaban en la fila, por parte de personas que por ahí deambulaban. Entonces, vamos a hacer una sobrevigilancia en ese sentido también, además del tráfico de la vialidad que vamos a estar manejando, cuidando en ese punto el tráfico que se da también para los vehículos de carga o el tráfico comercial que va hacia el Puente 2 para efecto de que no se mezcle uno y otro y que por hacerlo se trastoca el mismo tráfico comercial. Voz informativa, Armando López Capeticho. Seis de la tarde con 20 minutos. Bueno, pues sin duda importante ese tipo de acciones preventivas. Ahí veíamos precisamente las largas filas que se hicieron y que corresponden a la ruta fiscal, ya no tanto en las inmediaciones de lo que es las casetas de cobro del Puente 2 o ahí por la guarnición militar en la plaza, no, ya alcanzan hasta por allá el estadio de la sección 123. Entonces, es por eso que el municipio va a actuar con personal de seguridad pública que estará haciendo rondines y vigilancia especial. Ahora sí que se ven forzados a hacer esto, precisamente porque, pues, digo, se requiere. Las seis de la tarde con 21 minutos está en la línea telefónica nuestro compañero Modesto Méndez. Está listo ya en la línea telefónica. Él se encuentra por ahí en el Puente Internacional número uno. A propósito, ¿qué informe nos tienes? Adelante, compañero. Feliz año. Feliz año, Paloma. Feliz año del mundo. Y muy buenas tardes a todos y a todas que nos escuchan y nos ven. A través de nuestro noticiero en la producción de Cantina Nocturna, me encuentro aquí en lo que corresponde la calle Matamoros al cruce con Morelos, en donde, pues, aquí apenas se está empezando a formar lo que corresponde un congestionamiento por parte de los paisanos. Sabemos bien que después de las fiestas de Sembrín, así como las de Chile Año, hoy ya empieza el acumulamiento de vehículos y el retorno de todos estos vecinos, de nuestros vecinos países de Estados Unidos. En lo que sí tenemos otra cara de la moneda, que es por el lado del Puente 2, en donde allá pudimos apreciar y tomar estas imágenes, en donde el cruce a la larga fila se encuentra casi, casi hasta el paso desnivel que se encuentra ahí por el, como quien dice, el que se usa para cruzar a las fábricas. Es hasta donde alcanzamos a ver. Sin duda alguna la mejor opción ahorita para cruzar a la vecina ciudad de Ivo el Paz, pues es por el Puente 1, aunque ya no le aseguro nada, porque podemos apreciar, se encuentra aquí en la calle Morelos y ya se está haciendo la fila y podemos ver una serie de unidades de cuadros prácticamente. Pues es la hora ya después del recalentado, ya después de la felicitada, del feliz año, pues ya se están regresando. Estaremos generando la información de qué es lo que más sucede al pie de este noticiero. Que tengan muy buenas noches. Bueno, esto se ve por ahí, donde tú estás en este lugar, algunos elementos de tránsito, dando realidad. Sí, sí, sí. Inclusive se ven inspectores también los que están regulando el tráfico. Presenciamos hace unos momentos, pues nunca falta la persona que quiere pasar de lista y meterse de rueda a la fila que están regulando. Aquí donde yo me encuentro, en el puente 1, en la fila del puente 1, se están regulando. En el puente 2, les estoy bien sincero, no alcancé a ver a ningún elemento de tránsito ni algún elemento de inspectores, pero precisamente aquí, donde me encuentro, hay elementos de inspectores. Perfecto. Muchísimas gracias por tu reporte, Modesto. Muy buenas tardes. Gracias y feliz año. Y es que es la hora en que, pues, de pronto, pues, ideal para cruzar, porque ya es cuando, de pronto, pues, ya te levantaste, ya conviviste con la familia, el último recalentado, por así decirlo, y, bueno, pues, es que a esta hora se empiezan a formar las largas filas, así que usted, tómelo muy en cuenta. Vamos a información interesante también, y es que fue niña la primera ciudadana del año en nacer. Nació en el Seguro Social y la alcaldesa le llevó regalos. Al nacer en el Hospital del Seguro Social poco antes de las 10 de la mañana de este domingo, 1 de enero, Emily fue la primera ciudadana en nacer en Piedras Negras en perfecto estado de salud y con un peso de casi 2 kilos 700 gramos y medir 53 centímetros. Fue cerca de las 3 de la tarde cuando la alcaldesa Norma Treviño, acompañada del presidente honorario del Día Municipal Franco González Treviño y de la directora del organismo Alejandra González, visitaron la recién nacida y entregaron regalos a sus padres. La presidenta municipal dijo que tanto la bebé como su madre, Griselda, se encuentran perfectamente y anunció que, además de los regalos que le fueron entregados a la pareja Moreno Sandoval, durante todo el año se le estará apoyando con pañales y fórmula láctea. De igual manera, Treviño Galindo indicó que los mismos obsequios se le entregarán al primer varón que nazca en la ciudad, lo cual hasta cerca a las 5 de la tarde no había ocurrido en los hospitales de la ciudad. Aquí visitándolo en este edificio a la primera niña de este año que nació, a Emily, sus papás, la familia Moreno Sandoval y la mamá se llama Griselda. Están muy contentos, muy felices y dándole gracias a Dios por haber recibido a Emily ahora aquí en este mundo y bueno, de parte de Franco y de Alejandra que son los encargados del DIF municipal, trajimos al igual que con los doctores de aquí del municipio, pues trajimos unos regalitos, es una cunita con muchos accesorios que le van a servir mucho y todo el año tendrán también la leche y pañales para que no batallen en ese sentido. ¿Cuánto pesó la bebé? Dos seiscientos pesos, un peso, este, tengo entendido que es muy normal y está muy sanita, gracias a Dios y bueno, pues le seguiremos dando continuidad a su vida de Emily. Se está en la espera ahora del niño, ¿no? Sí, estamos esperando el niño, pero pues resulta que han nacido puras niñas, entonces ella fue la primera y estamos esperando que nazca el niño en estos, si es hoy, mañana, este, ya tenemos listos también todos sus accesorios. Con imágenes de la dirección de Salvador Hernández para Super Channel 12 Edmundo, Carl Salara. Bueno, felicidades a esta familia por la llegada de su recién nacida, hasta donde escuchamos ahí parte del audio que nos proporcionaron, no es la primera hija de este matrimonio, ya tiene una niña más, así es que pues ya tienen un miembro más que ahora sí que mantener. Vamos a más información para las personas que pues están al pendiente, de los costos de las gasolinas, cuál es el comportamiento, una buena noticia también, aquí en las gasolinerías locales se va a mantener el estímulo fronterizo. El representante del grupo Gasco, Carlos Mario González Rodríguez, declaró que en el tema del impuesto especial sobre producción y servicios, será el sistema de administración tributaria quien determine cómo se aplicará el precio de las gasolinas. Indicó que si bien se puede ajustar a un cierto porcentaje al momento del cobro, se busca mantener un costo competitivo, pero al final sí representará un golpe a la economía de las familias. Por otro lado, adelantó que todo hace indicar que el estímulo que aplica a los combustibles en la franja fronteriza se mantendrá vigente durante el 2023, lo que sin duda es una buena noticia. González Rodríguez dijo que habrá que esperar a que dicho decreto sea publicado en el diario oficial de la federación para que sea aplicable. En el tema del IEPS en el combustible, todo depende cómo nos lo vaya a aplicar el SAT a los que nos dedicamos a la venta de combustible, porque muchas veces subió el IEPS, pero el SAT aplica un estímulo al IEPS en donde lo cobra o no lo cobra, o lo cobra en cierto porcentaje para ellos poder, de alguna manera, poder mantener los precios de combustible competitivos. Obviamente sí impacta, pero todo dependiendo de cómo lo vaya a manejar el SAT. En cuestión del estímulo fiscal fronterizo, hasta donde yo estoy enterado y el día de hoy está autorizado para el año que entra. El día de hoy posiblemente por la tarde salga el decreto de la semana siguiente y estaré al pendiente y yo te aviso o ya te haría saber qué fue lo que pasó, pero muy seguramente sí se mantienen los precios de los precios aquí en Piedras Negras. Voz informativa, Ángel Robles Estrada. La 6 de la tarde con 29 minutos, 24 grados, la temperatura que estamos registrando actualmente baja un poco, 24 grados centígrados. Vamos a hacer nuestra siguiente pausa y rápidamente estaremos de regreso. En la Cámara de Diputados modificamos la ley para ampliar el periodo vacacional de 6 a 12 días a partir del primer año de servicio. Además, las y los trabajadores podrán agregar más días de descanso dependiendo de sus años de antigüedad. Con vacaciones dignas reconocemos el esfuerzo al trabajo, el derecho al descanso y la importancia de la convivencia familiar. Porque México eres tú, legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad. Oye, cariño, siempre he visto que traes chorros de lana, wey. No, pues es que yo por gasolina no me preocupo. Ahí en Pemex es gasolina económica, te dan mililitro por mililitro y aparte, excelente calidad. ¿Y cuánto tiempo llevas ahí cargando en Pemex? Uh, pues un ratote. No, hombre, la neta es que yo siempre cargo en otras gasolineras y siempre se me acaba el tanque, pero de volada. No, pues es que ya te ibas cargando en Pemex. Hazle un bien a tu bolsillo y carga gasolina de calidad y al mejor precio solo en Pemex. Si no es de gasco me da asco. No, no, no. Si no es de gasco me da asco. No te llenas. Si no es de gasco a ti nunca te va a llenar. Así que prepara el tanque. Ahí viene la manguera, mete la manguera. Calidad sin duda. Ahí viene la manguera, mete la manguera. Vámonos de rumba. Si no es de gasco me da asco. No, no, no. Si no es de gasco me da asco. No te llenas. Si no es de gasco a ti nunca te va a llenar. Ahí te va la manguera. Desde la tarde con 31 minutos nos mandan un mensaje esto me perdió déjeme ver si lo encuentro ya lo leí pero incluso le contesté a esta persona pues para explicarle mejor nos reportaban que nos decían que si nada más habían agarrado a esos dos con cuetes y decía que había otros más vendiendo en diferentes puntos de la ciudad nos decía por ejemplo en la escuela en la colonia Mundo Nuevo en fin y le explicaba yo que no que habían de acuerdo a lo que me comentó Gerardo Verásquez que habían asegurado otras tres personas más pero no fue posible como expliqué hace ratito debido que Gerardo anda ahí en las filas de los puentes internacionales apoyando a la vialidad no fue posible entrevistarlo pero que le íbamos a dar seguimiento eso fue lo que yo comenté y esta persona pues nos dice que y le explicaba que los que están vendiendo por ejemplo fuera de la escuela de administración y en otros puntos en las plazas es porque venden cuetes que si están permitidos los cuetes que nosotros decimos que no truenan los que emiten nada más algún sonido o algunas luces de bengala ese tipo de cosas si son los que están permitidos y es lo que yo le comentaba ya lo oí el mensaje dice nada más a ellos agarraron vendiendo pirotecnia que raro si todo mundo tenía por la macro por donde está la escuela estaba lleno ahí y en muchas partes y anoche parecía aquí en la mundo un nuevo hipocito parecía un enfrentamiento de cárceles decía esta persona puros balazos bueno no eran balazos afortunadamente ya le expliqué que fueron otros tres los que aseguraron pero no tenemos la información que le daremos seguimiento y también le explico que esos que usted menciona es porque si tienen autorización de vender en la vía pública del municipio porque el producto que está a la vista son estos que yo lo menciono y luego me contesta una amiga le cayó en un baño cerca del tanque de gas gracias a Dios que no le cayó en su tanque efectivamente por eso la prohibición de las autoridades de vender ese tipo de productos que truenan porque tienen mayor cantidad de polvo bueno pues ahí está la información porque si de pronto pues tanto valga el término tanto tronadera de cuetes de pronto pues si espanta a las personas y hay personas como nos comentaban en la mañana en el noticiero que se duermen temprano pese a que es día último y que celebran pues su cena muy muy temprano y duermen temprano porque otro día pues o más bien porque acostumbran a dormir a hacerlo de esta forma pues si el susto que se llevan también los animalitos también por eso yo decía en la mañana que ojalá que el castigo que les den a estas dos personas sea ejemplar para que les duela y que a la otra la piensen en tomar ese tipo de acciones que están prohibidas por la parte del municipio las 6 de la tarde con 34 minutos 6.34 tenemos más información Infonavit amplía posibilidades de crédito para el trabajador no es a fuerza obtener una vivienda el delegado del Infonavit en Coahuila Gustavo Díaz Gómez declaró que el instituto ha ampliado las posibilidades que tiene el trabajador para ejercer su crédito de vivienda sin embargo ello no quiere decir que forzosamente tenga que realizar el trámite para obtener una casa ya que cuenta con más opciones para utilizar ese beneficio a su favor comentó que en este caso la edad del empleado no tiene nada que ver ya que es mentira que alguien con más de 40 años no puede utilizar su recurso ya que la realidad es que se van generando intereses en la subcuenta de vivienda a su favor el funcionario adelantó que para el 2023 se vienen una gran cantidad de productos que podrían ser de mucho interés para el trabajador y los podrá aplicar como mejor le convengan entonces hay que voltear a ver al Infonavit con eso repito hay que ver las opciones y hay que entender que entre más edad no necesariamente se acortan las opciones de crédito al contrario se amplían porque hay que recordar que si llevas varios años de trayectoria tu ahorro que es la subcuenta de vivienda también va generando intereses o sea uno no se acuerda que el Infonavit le paga interés al que tiene una subcuenta de vivienda entonces hay que ver todos esos recursos para que tomes la mejor decisión les insisto nada es obligado ni tampoco hay que comprar una casa a fuerza o hay que comprarla porque si no pierdo la oportunidad no al contrario infórmate porque hay muchos productos que también se vienen en el 2023 que podrán ser interesantes y los podrás aplicar de acuerdo a tu conveniencia Voz Informativa Ángel Robles Estrada 6 con 36 hablando de temas que tienen que ver con recursos el municipio recibió poco más de 6 millones de pesos 6.3 para ser precisos de las participaciones que otorga el registro público vehicular por la legalización de vehículos estos recursos se van a destinar en trabajo de pavimentación y también de recarpeteo luego de descartar que se hubieran tenido recortes federales o estatales la tesorera municipal aseveró que por el contrario en el 2022 se recibieron recursos adicionales como es el caso de los obtenidos por el registro público vehicular Tania Gisela Rodríguez Estrada detalló que se trató de tres partidas una en el mes de agosto por 2.9 millones de pesos otra más en septiembre por 1.9 millones y una más en octubre por 1.5 dando un total de 6.3 millones de pesos dichos recursos añadió la funcionaria municipal serán invertidos en obras de pavimentación y recarpeteo de acuerdo a las reglas de operación incluidas en el decreto para la regularización de autos chocolate asimismo Rodríguez Estrada destacó que gracias a los contribuyentes se tuvo un 2022 con un importante aumento en la recaudación de ingresos propios lo cual se deberá haber reflejado en este 2023 con más participaciones no de hecho no hemos recibido este recorte de hecho este fuimos muy beneficiados con lo que son las participaciones federales con los fondos ya establecidos dentro de la ley de coordinación fiscal con los recursos propios y que eso nos garantiza bueno el obtener más recursos el siguiente año y con este fondo que ya nos llegó también de la regularización de autos el que bueno está contemplado únicamente para la pavimentación o recarpeteo de los cuales bueno ya se aprobaron los proyectos por parte acá de que se mandaron por parte de obras públicas y bueno ha sido una administración muy sana o este primer año muy sano en cuestión de finanzas y pues también agradecerle a los contribuyentes porque el que paguen sus contribuciones nos garantiza tener recurso propio y también que sea una base para obtener más participaciones tanto estatales como federales ¿cuánto se recibió finalmente? bueno tenemos varias partidas lo que se refiere hasta el mes de agosto son 2.9 millones septiembre 1.9 millones y nos acaba de llegar el comunicado de octubre de 1.5 millones que se estarán aplicando en inversión de obra en cuanto a recarpeteo o pavimentación voz informativa Armando López Capeticho las 6 de la tarde con 39 minutos por otra parte Cimas repara caído que provocaba derrame de aguas negras al río escondido tal y como lo había anticipado el sistema municipal de agua y saneamiento inició hace un par de semanas con los trabajos de reparación del caído de una línea de drenaje en la colonia de presidentes que provocó un derrame en el río escondido de acuerdo al gerente de la paramunicipal Guillermo Ruiz Guerra se trata de un problema añejo de hace varios años que no había sido atendido y que por instrucciones de la alcaldesa Norma Treviño en esta gestión se decidió abordar detalló que las labores para reparar esa línea ya iniciaron registrando hasta ahora 60 metros de sustitución de la tubería de 12 pulgadas incluso ya se hizo una interconexión por lo que se estarán haciendo pruebas en los siguientes días Guillermo Ruiz Guerra indicó que vecinos de sector reportaron que en sus hogares también ya se ha notado una disminución en el asolve de drenaje pero siguen revisando para que la obra permita una solución al 100% así es mira hay un derrame que hemos tenido en esta parte de las periodistas se han ya dado la reparación de 60 metros lineares de tubería es de 12 pulgadas una tubería de las más complicadas para poder trabajarlas son muchos metros de excavación lo que se tiene que reparar también la compactación pero ya se estuvo trabajando la semana pasada en esta reparación de los 60 metros lineales que ya tenemos vamos a hacer pruebas para ver qué tanto sigue el escurrimiento para poder solucionar también este problema de raíz y poder evitar pues tener este derramamiento de aguas negras que van y paran pues al final de cuentas los arroyos y que esto va a ir también al río Bravo y poder tener pues bueno más eficiente el sistema en tema de drenaje ya se empezó la reparación ya hicimos esta primera interconexión estamos haciendo pruebas estas semanas para saber si se tiene algún derrame nuevo o si brota en algún otro lugar para poder terminar de repararlo al 100% esta parte de las periodistas ya muchos usuarios nos hicieron el comentario que bajó el suficiente nivel para lo tenían demasiado solvado en sus calles en sus casas en sus hogares y que sintieron que bajó a una gran cantidad sin embargo pues bueno el asolve que se presenta durante todo el tiempo en que estuvo bastante colapsado este drenaje pues tiene un periodo para poder hacer los trabajos de sondeo poderlo rehabilitar y que quede ya al 100% depurado el mismo caso que estamos en Argentina ahora con el colector nuevo que se puso en marcha que la alcaldesa la licenciada Norma Treviño nos dio la instrucción pues bueno ahorita estamos haciendo trabajo de mantenimiento porque fue un tema durante muchos años que las tuberías quedaron muy asolvadas y que a raíz de un trabajo que se está realizando de mantenimiento pues van a quedar al 100% ya asolvadas para tener un sistema de drenaje 100% eficiente voz informativa Armando López Capeticho 6 de la tarde con 42 minutos otra buena noticia gracias a Dios ya están muy avanzados los trabajos de rehabilitación de la pista de Tartán en la macroplaza 2 75% es lo que ya se ha logrado reponer aunque avanzan en tiempo y forma los trabajos para rehabilitar la pista de Tartán en la macroplaza 2 aún no están concluidos estimándose que para los primeros días de este nuevo año pudiera ya estar siendo entregada formalmente la obra lo anterior fue revelado por el director de planeación urbanismo y obras públicas municipales Alfredo Antonio Lucero Montevallor quien consideró que el avance que registran dichas labores es de aproximadamente un 75% admitió que casi tres cuartas partes de la pista presentaban daños no sólo por las secciones donde ingresaron los juegos mecánicos de las fiestas patrias sino en otras zonas más debido al paso del tiempo y condiciones climáticas Lucero Montemayor aseguró que se renovó todo el caucho y se está terminando de colocar la cubierta sobre el mismo con el fin de ponerlo a disposición de los atletas y corredores que usualmente la emplean para ejercitarse en lo que es la macroplaza por instrucciones de nuestra alcaldesa la licenciada Norma Treviño se rehabilitó la área de los juegos de los niños donde se cambiaron todo lo que son los juegos se le puso el pasto sintético a toda esa área también se le puso losetas de caucho y demás para amortiguar los golpes de los niños y también se estuvo trabajando en lo que es la pista de Tartán rehabilitando todo lo que es esta pista ahorita también vamos alrededor de un 75% en la rehabilitación de esa cancha que esperamos en los primeros días de enero ya entregarse a las personas que trotan o corren dentro de esa pista recordemos que estaba dañada pues casi en un 70% estaba levantado todo lo que es el Tartán que se encontraba ahí y es por eso que se decidió cambiarlo y rehabilitar esta pista para todos los trotadores y corredores que utilizan esta pista ¿es toda la pista la que fue objeto de esta remodelación o solo cierta sección? no, es la versión total de toda la pista se cambió todo el caucho son alrededor de 860 metros lineales de esta pista voz informativa Armando López Capeticho pues que bueno que se está reponiendo y que tiene un avance importante la rehabilitación de la pista de Tartán ahora lo que he dicho anteriormente en anteriores administraciones y lo insisto en la actual que una vez que ya terminen los trabajos de rehabilitación que se haga un efectivo uso de la pista de Tartán por una parte la gente que van a ir a caminar que le debe ser a trotar no a caminar porque por eso se llama trotapista es para trotar hay mucha gente que la usa para caminar y no es para caminar para caminar es alrededor de la macroplaza y por otra parte nosotros los que o las personas que van a utilizarla y por otra parte el guardia que está asignado ahí y que le pongo mucho gorro porque siempre que veo a alguien se lo reporto y el señor se molesta porque le digo que eso que está ocurriendo porque hay gente igual que se mete a comer ahí cuando está prohibido que se mete con carriolas con bicicletas con patines que está prohibido y que está ahí a la vista las prohibiciones de este tipo de acciones que hay gente que se mete en sentido contrario por ejemplo tú vas caminando y la la trotapista tiene un sentido para que tú camines que es como venía el señor precisamente ese sentido y hay gente que va en sentido contrario y eso no debe ser entonces todas esas cosas se las hago ver al vigilante que está ahí y se enoja el señor dice que que si yo traigo vuelvo contra él no simplemente pues que respeten las obligaciones que tenemos que respetar como usuarios de un lugar que es público para evitar accidentes se meten con mascotas también o dejan que las mascotas anden ahí en fin ahora sí que ya que rehabilitan la pista ahora sí que se hacer un buen uso de ella la gente y por otra parte el vigilante que le toca estar ahí pues que haga respetar los señalamientos que están ahí y que están ahora sí que bien identificados lo que está prohibido hacer y que hay varios anuncios de ese tipo esperemos que así sea ojalá las 6 con 46 minutos es momento de hacer nuestra última pausa regresamos hazle un bien a tu bolsillo que argue en Pemex calidad hazle un bien a tu bolsillo que argue en Pemex calidad el mejor servicio de piedras negras lo encuentras en estaciones de servicio Pemex no dudes en cargar con nosotros hazle un bien a tu bolsillo que argue en Pemex calidad Pemex tu estación de confianza ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Nuestra compañera Hilda Aguilar nos reporta largas filas en la autopista para cruzar la 57. Nos están reportando y nos manda algunas fotografías ahí por la garita del kilómetro 53. Gracias a Hilda que nos manda esta información. También nos están reportando mucha fila de paisanos, 4 kilómetros, lo mismo también, esto que comentamos. Y bueno, son los mensajes que han llegado gracias a la gente que se ha reportado. Así es. Las 6 de la tarde con 50 minutos y todavía tenemos más información que compartirle. Esta tarde Canaco mostrará apertura con candidatos y partidos políticos en próximo proceso electoral. Manteniendo su esencia partidista, la Cámara Nacional de Comercio se mantendrá la expectativa de lo que genere el proceso electoral para la renovación de la gobernatura y el Congreso local, pero sobre todo de conocer a los candidatos a dichos puestos. Así lo señaló el presidente del organismo, Héctor Rodríguez López, quien mencionó que en elecciones anteriores han abierto sus puertas para recibir a los abanderados, escuchar sus propuestas y hacer algunos pronunciamientos al respecto. Dijo que en el 2023 mantendrán esa línea de cordialidad con todos los institutos políticos para tener un diálogo constante y conocer el trabajo que tienen considerado realizar a favor del comercio organizado. Rodríguez López agregó que una de sus peticiones podría ser el que se mantenga el clima de seguridad que tantos beneficios le ha traído a Coahuila y por supuesto a Piedras Negras en materia de inversiones. El próximo año hay proceso electoral, la Canaco siempre ha sido un organismo partidista, pero que le da la oportunidad a los candidatos de dar a conocer su propuesta. Se va a renovar la gobernatura y del Congreso local. ¿Hay por ahí algunas peticiones o algunas solicitudes que pudieran hacerse a los candidatos en ese sentido? Claro, nosotros como Cámara de Comercio siempre tendremos nuestro punto de vista respecto a las peticiones y a nuestras inquietudes respecto a lo que puedan ofrecer los candidatos a sus propuestas de campaña. Siempre hemos estado muy atentos a lo que ellos tengan que ofrecer también para el sector comercio, para el sector empresarial y al mismo tiempo nosotros también con una postura propositiva también de apertura a todos los candidatos, de escuchar y estar al pendiente de sus propuestas. Voz informativa, Ángel Robles Estrada. El delegado de la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social en la región, Marco Antonio Saldaño Infante, destacó los beneficios y descuentos que otorga actualmente la tarjeta La Mera Mera Mejorada. Indicó que como ejemplo está que todos los beneficiarios de este programa gozan de un 50% de descuento en el pago de los derechos vehiculares, promoción que está vigente todo el año. De la misma manera se puede obtener el mismo 50% de descuento en el trámite de la licencia de conducir en cualquier vigencia, ahorrando en ambos casos una buena cantidad de dinero. Agregó que también se incluyen descuentos en la inscripción a escuelas de nivel medio superior como el CECITEC, el COVAC o el CONALEP, beneficios que se tienen gracias a la visión del gobernador Miguel Riquelme. Así es, digo, con la Mera Mera, la Mera Mera Mejorada ahora se llama, pues tenemos buenos descuentos por parte del gobierno del estado, por parte del gobernador Miguel Riquelme, por parte del secretario Manolo Jiménez, invitar a los beneficiarios a que iniciando el año vayan y paguen sus contribuciones en cuestión de lo que es la tenencia, digo, los beneficiarios de la Mera Mera tienen un descuento del 50%, este descuento es todo el año, de la misma manera, pues también pueden aprovechar y obtener lo que es la licencia de conducir, también con un 50% de descuento. Son grandes beneficios que el gobernador Miguel Riquelme pone a disposición de los nigropetenses, de los coahuilenses, que de alguna manera, pues es para que el dinero rinda más. Poca gente sabe que la Mera Mera, ahora mejorada, puede ayudarle en estos gastos. Pues los beneficiarios lo saben porque a través de las asambleas que hacemos, cuando hacemos lo que son las entregas de los beneficios, pues platicamos con la gente, digo, les damos a conocer lo que son los descuentos de la Mera Mera, que no nada más son estos dos, también tenemos descuentos en lo que son el CECITEC, COVAC, CONALEV, en las inscripciones y de alguna manera, pues es para que la gente se beneficie, para que los beneficiarios obtengan este descuento, quienes tengan hijos, y que estudiando en esas escuelas y que de alguna manera se aprovechen estos beneficios. Voz informativa, Ángel Robles Estrada. En más informaciones, bajo el número de pacientes con VIH que abandonan el tratamiento que reciben. Marta Alicia Pérez, coordinadora de la Unidad Médica Especializada en Enfermedades de Transmisión Sexual y VIH, afirmó que la mayor parte de los pacientes atendidos en esa unidad de control mantiene un apego al tratamiento que tiene indicado por ser pacientes con el virus de inmunodeficiencia humana. Indicó que, al no poder obligar al paciente a que tome su medicamento personal del UNEM, hace todo tipo de intentos para que no abandonen su tratamiento, por lo que en ocasiones hasta se les busca en su casa. Destacó que, desgraciadamente, estas personas que dejan de tomar su medicamento, luego de varios meses regresan a la unidad en busca de atención médica, pero cuando lo hacen ya presentan una serie de complicaciones, por lo que en muchas ocasiones ya no pueden salir adelante. La doctora Pérez dijo que es difícil establecer con precisión cuántos pacientes asisten a la Unidad Médica Especializada en Enfermedades de Transmisión Sexual y VIH, ya que muchos de ellos son personas de otros estados y que, por lo tanto, no asisten con regularidad. Así se adhiera al tratamiento y acude mensualmente al tratamiento. Tenemos un porcentaje muy bajo de pacientes que sí lo abandonan, desgraciadamente. Y como es una situación donde no se puede obligar al paciente a tomarlo, sí les hacemos búsqueda de paciente, teléfono, dirección, nos vamos a buscar a su casa, se hace todo el intento porque continúen, pero muchas veces no pueden ser obligados a tomar el medicamento. Y desgraciadamente después regresan de varios meses o varios años ya con muchas complicaciones. En ocasiones sí salen adelante, en ocasiones ya no pueden salir adelante, pero pues tratamos lo más que se pueda para que los pacientes sí se adhieran al tratamiento. Sabemos que las cifras de VIH-CIDA son pues algo confidenciales. ¿Se puede establecer el número de pacientes que están agriendo ahorita la Unidad Médica Pacífica? Pues un número así exacto no, pero sí tenemos la quila. Lo que yo he comentado es que mucha de la población hay mucha situación de que son pacientes que se regresan a estados del sur o migrantes, mucha población flotante. Con imágenes de Juan José Gutiérrez y edición de Salvador Hernández para Super Channel 12, Edmundo Garza Lara. Tenemos información importante de la ciudad de Igolpaz y el condado de Maverick y es que en las primeras horas de este 1 de enero tomó posesión Ramsey Inglis Cantú como nuevo juez del condado de Maverick. Tal y como se tenía programado, Ramsey Inglis Cantú tomó oficialmente posesión de su cargo como nuevo juez del condado de Maverick, sustituyendo a David Saucedo, quien permaneció por 12 años al frente de ese puesto. En su mensaje agradeció a Dios la oportunidad recibida de servir nuevamente a la población, así como el apoyo otorgado por sus familiares y seguidores, además de todo el equipo que trabajó con él para llegar este día. Ramsey Inglis Cantú reconoció la presencia de la presidenta de Piedra Negra, Norma Treviño, prometiendo seguir con la política y acciones de hermanamiento entre el condado y la ciudad fronteriza coahuilense. La ceremonia tuvo lugar a la 1 de la tarde en la planta baja de la Casa de Corte, donde también tomaron juramento los comisionados del precinto 2, Roxy Ríos, y del 4, Roberto Ruiz. Además, lo mismo hicieron otros cargos como jueces de paz, tesorero y juez de distrito. Los nuevos funcionarios ganadores del proceso electoral del pasado 8 de noviembre van a necesitar actividades el próximo 3 de enero. Hay que recordar que Ramsey Inglis Cantú fue mayor de la ciudad de Igol Paz. Solamente dos minutos para que sean las 7 de la tarde, momento de ir al pronóstico del clip. Confianza, precio y calidad. En Pemex se encuentra eso y mucho más. Confianza, precio y calidad. En Pemex se encuentra eso y mucho más. Pemex, tu estación de confianza. Luego de este día soleado, muy agradable, el termómetro bajará hasta los 14 grados centígrados. El día de mañana nos espera un lunes con 28 grados como temperatura máxima. Un día nuevamente soleado, la mínima en 11 grados, 52 grados Fahrenheit. Martes y miércoles, temperaturas máximas igualito, parejito. Se van los dos días con 22 grados como temperatura máxima, 72 grados Fahrenheit. La mínima para el martes, 8 grados, 6 el miércoles. El próximo jueves, la temperatura máxima en 19 grados centígrados, todavía agradable. La mínima por la noche y entrada a la madrugada del viernes, 7 grados centígrados, 45 grados Fahrenheit. Como podemos observar en pantalla, todos estos días nos esperan días soleados. Así que usted haga planes para esta primera semana del año. Esto fue el pronóstico del clima. Confianza, precio y calidad. En Pemex se encuentra eso y mucho más. Confianza, precio y calidad. En Pemex se encuentra eso y mucho más. Pemex, tu estación de confianza. Quedaron varios mensajes sin leer. Rápidamente doy cuenta de algunos de ellos. Dice, si usted se enoja por la pista, imagínese mi familia y yo, los corajes que hacemos en la colonia Foviste. La gente no respeta la entrada y la salida y eso que la mayoría son maestros, pero no tienen educación vial y nadie los infracciona. Incluso aquí vive un tránsito, pero de nada sirve. Sí, estoy de acuerdo con usted, nos falta mucha, mucha cultura en todos los sentidos. Dice, la tarjeta La Mera Mera es solo para mujeres. No, claro que no, es para todo cuahuilense. No es cierto, no sirve, no funciona, no sé a qué se refiere. Esta persona nada más así nos pone, no sé a qué se refiere, ojalá nos diga de qué se trata. En la colonia Lázaro Carnas también los cuetes a todo lo que queda. Esquina con León, Leona Vicario, calle y colonia Lázaro Carnas, a todo lo que dan los cuetones. No han parado desde anoche, dice esta persona. Gracias por sus mensajes, amigos. Bueno, pues ya no pudimos leer los demás, pero créanme que los voy a leer y los voy a contestar aquí ahorita después del noticiero. Ya nos vamos, gracias por su atención y compañía. En nombre de todos, todos los que hacen posible este espacio de información y reiterarles que nos sigan acompañando como lo hicieron en el 2022 durante este año. Nos vamos, Paloma. Nos vamos, nos retiramos, lo esperamos el día de mañana en punto de las 6 de la mañana con mucha más información. Gracias, buenas tardes. Con su permiso. Zócalo Piedras Negras presentó Zócalo Piedras Negras